Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy venimos a echar una jornada de EGGIN, a ver si tenemos suerte, traemos algunos cuantos EGGIN nuevos de la marca YOTURI, que son estos color rosita y blanco Este como de tonos azules y lilas y blanco también Y luego los DTD Este con el cuerpo verde y la parte de atrás roja Este va muy bien, el color sardina Y con los que siempre, el que más capturas me ha dado, que es este de aquí Blanco con el lomo rosa Si vamos a intentar, a ver si saquemos algún calamar hoy Vamos a empezar con este EGGIN, que todavía es pronto, con colores llamativos, color lila Vamos a empezar con este EGGIN Vamos a empezar con este EGGIN Aquí la recogida que yo hago es una recogida bastante rápida porque la zona no tiene mucha profundidad Lo dejamos caer unos 7-8 segundos Y luego lo voy trayendo dando dos toquecitos de puntera pero sin dejarlo bajar mucho porque hay posidonia No soy ningún experto en el EGGIN Pero esta es la malla que aquí me ha funcionado Vamos a empezar con este EGGIN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buen tubo! ¡El primero! ¡Precioso! 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 este es bueno este es bueno y 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 como le pegaba el calamar al señuelo perfectamente una sepia una sepia una sepia una sepia se fue venía una sepia toda detrás del pajarito increíble tío a ver si vuelve algo he cogido hostia 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 un calamar aquí en toda la orilla vaya picada ah no es la sepia jajaja al final la sepia la sepia que me había seguido antes al final mira ha repetido a ver si la saco a ver si la saco jajaja jajaja a ver que sepia va guapa va guapa mua de Fambuja de puta eh mira que sepia como ha dejo la mano Increíble, qué suerte con la sepia Pero creo que era otra Porque la otra era más pequeñita Está bastante grande Me ha dejado el pajarito negro No, no, no Ahora llevo calamaraco Calamaraco A ver si no se suelta No, no, no Ahí está Qué buen calamar Llegamos tres calamares y una sepia Bueno, último lance Último lance Si no sale nada nos vamos Dejamos la jornada por aquí Que ya es tarde Hemos sacado tres calamars y una sepia Que está muy bien Última recogida A ver si quieres bailar Bueno, lo dicho, compañeros, dejamos la jornada por aquí. Si os gusta el vídeo, dadle un like y si no estáis suscritos, suscribiros para más vídeos. Gracias. Gracias.